Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio, ¿no ves Murci? ¡Murci! ¿Me vas, espacio? Ya. Muy bien, bienvenidos seres divinos. Vamos a hacer una lectura para ustedes ahora en este momento. El Murci se retiró, se retiró para el otro costado. Ahora sí, namasté para ustedes, queridos míos. Ahora sí va a campana, ¿sí? ¡Murci está planchado! Les voy a mostrar. Ahí está, me tiró todo. Ya va un buen rato que está con nosotros aquí. Ustedes saben que a él le encanta estar con ustedes. No tanto conmigo, les diría él, sino con ustedes. ¿Verdad, Murci? ¿Verdad que sos tóxico con la mesa del tarot? Está llena de pelos negros, seres divinos, ¿sí? Bueno, así es esta cuestión. A ver, que se me cayó. El micrófono. Ahora sí, mensaje para mis seres divinos, por favor. No se olviden de suscribirse al canal, de dejar un gatito negro, un comentario, una flor roja para Clara del Oriente. No se olviden nunca, porque nosotros que somos creadores de contenido diario, como en mi caso, necesitamos esa combustión de ustedes. Por favor, siempre lo hagan para mí y para otros canales. Es lo mínimo que una persona que mira un contenido debe hacer, ¿sí? Lo mínimo. No deberíamos ni de estar hablando sobre esto. Sentiría que ser algo sumamente normal. Muy bien, tu primera energía, mi querido ser divino, es la carta que representa a Aries, perdón. No sé por qué iba a decir acuario. Aries, ¿sí? El rebelde. El emperador. Es como que vas a tomar impulso para hacer algo. Te vas a lanzar, ¿sí? Te vas a lanzar al vacío, ser divino. La carta de la tortuga. El despacio. Proyecciones. Siete copas. Y la carta del cuatro de oros. El avaro. Bueno, hacía rato que no me salía el avaro, ¿sí? Hacía un montón de tiempo que no me salía la carta del avaro como energía y como energía última, ¿sí? De tu energía del día de hoy. Podemos hablar del día de hoy o podemos hablar de cuando llegues a este canal o a esta lectura, ¿sí? Muy bien. Básicamente tú estás tomando un impulso importante en tu vida con respecto a cualquier área de tu vida, ¿sí? Puede ser el amor, ¿sí? O puede ser... Tú quieres tomar, o sea, tú quieres, tú has comenzado a tomar esa actitud, esa actitud de ir hacia adelante, ¿sí? Te lanzas, tienes impulso, tienes lideranza, estás en control de tu vida, pero por alguna razón X que ya investigaré qué sucedió acá, la cuestión es que va lento, ¿sí? Tú sientes que por más que te esfuerzas, por más que le pones disciplina, valorización, por más que le pongas lo que le pongas, como que la cuestión no prospera. Luego, este siete de copas me habla de que estás esperando mucho de alguien o de algo, te estás enfocando mucho, mucho, pero mucho de mucho en una situación, puede ser un amor, ¿sí? Puede ser que estás esperando un amor, un amor que viene lento y tú como que estás bastante agotado o agotada, pero no vas a soltar ese amor, no tienes ninguna intención de soltar, ¿sí? Todo lo contrario, diría yo, ¿sí? Estás como que con más impulso, ¿sí? Con más impulso de solucionar los problemas que sea que tengas que solucionar, de activar las medidas que tengas que activar. O sea, no te veo cabibajo, ni con miedo, ni con nada, tú vas a enfrentar lo que tengas que enfrentar, punto. A veces te pones un poquito paso a paso, pero no es porque no quieras, sino porque eres astuto y lo vas a hacer con inteligencia, astuto o astuta, ¿sí? Mucho fuego, mucho movimiento y al lanzarte algo nuevo, yo no diría nuevo, yo diría algo que tú quieres mucho, quieres lograr en tu vida mucho y lo vas a lograr, ¿sí? Lo vas a lograr, un nuevo amor. Bueno, si eres soltera o soltero, mi querido ser divino, alguien acaba de despertar el romanticismo que llevas dentro. Bueno, te vas a lanzar un nuevo amor, si eres soltero, soltera, te vas a lanzar a proyectarte en un amor diferente o en un proyecto de vida diferente también, ¿sí? Porque el Aries es siempre un impulso hacia lo económico, hacia lo monetario. Ese nuevo amor, vamos a ver cómo continúa esta historia romántica. Conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Ok, me dice Clara que saque una emoción, una emoción, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Nuevos comienzos, ¿sí? Tenemos nuevo amor, nuevos comienzos, así que aquí sí o sí tenemos situaciones nuevas, ¿sí? Situaciones nuevas que tú estás esperando hace mucho tiempo que se den y se van a comenzar a dar. Básicamente tendrías que comenzar por hablar, Clara dice que con respecto al amor tendrías que comenzar a hablar con tu personita especial para comentarle qué es lo que estás esperando de ese amor, ¿sí? Un reencuentro, la carta de juicio, la carta del hierofante, del papa, ¡guau! El seis de bastos, el reconocimiento, alguien te va a reconocer mucho, una persona te va a reconocer, te va, ¿cómo te explico? Te va a valorar, tú buscas la familia, ¿sí? Mira lo que está abajo del mazo, tú buscas la familia reunida, uf, buscas la familia reunida y la celebración del matrimonio. Eso se va a dar, pero más adelante, ¿sí? Si tú continúas con estas energías, es un futuro que se prognostica hacia el matrimonio, un compromiso serio. Si tú ya tienes conexión, si no es un nuevo amor, sencillamente esto pasa a una nueva etapa, ¿sí? Porque tenemos el papa y el renacimiento, es como que hay un nuevo fuego, un nuevo impulso, un nuevo calor, una piel diferente. Hay algo que esta personita tuya ve con nuevos ojos, te mira con nuevos ojos, te mira como que fuera el comienzo de la relación, ¿sí? Hay algo que se proyecta uno en el otro. Me encanta, me encantó la historia, me encantó una historia de amor renovado. Muy bien, la carta de la rueda de la fortuna y el arte espadas. El giro que va a dar tu relación amorosa o tu vida va a ser muy grande, ¿sí? Porque tengo el 4 de oros aquí, ¿sí? Es algo grande que tú estás hace mucho tiempo enfocada en lograrlo. Se da en este tiempo, pero una cosa que les tengo que decir, tiene que darse en la medida que ustedes habilitan el diálogo, ¿sí? Si ustedes habilitan este diálogo y habilitan esa sinceridad en lo que ustedes buscan o quieren en su pareja o en su vida o con la persona que ustedes quieran tener ese diálogo, puede ser en el negocio, ¿sí? Si la gente te aplaude y te dice, wow, cómo este ser divino logró alcanzar semejante victoria, ¿sí? Ahora, me gusta esta carta porque la rueda de la fortuna siempre es un giro abrupto del destino que viene en tu vida. O sea, es un nuevo comienzo. No hay manera de olvidar eso. Es un nuevo comienzo. ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Busy! ¡Estás durmiendo! Porque tengo ganas de aplaudir. Esta lectura me encanta. Es un nuevo amor. Almas gemelas. Es un amor mágico. Un amor que comienza de cero. Un comienzo que tú estabas esperando hace mucho. Un reencuentro. Una situación muy bonita de amor. Esta persona... Yo te voy a dar características de esa persona porque como es un amor nuevo, necesitamos quizá y necesiten ustedes características, vamos a pedirle a Clara del Oriente que nos cuente. Un amor que rápidamente se va a convertir en algo estable. Cuéntanos características de la persona. Que es este nuevo amor, este nuevo comienzo. ¿Características? Mirá. Ahí está el Señor con la cruz. Es una persona que ha terminado con algo recientemente. Es una persona que ha terminado con algo recientemente. Puede ser otra pareja. Te lo va a contar. Por eso es ese diálogo necesario. ¿Para qué? Porque esta persona no es que te encuentre en duelo. No creo. Puede ser. Sí, puede ser. Puede ser que está en un duelo aún. Sí, eso es bravo, es complicado. Personas que ya no vienen, personas que ya vienen con mochilas, es complicado. Pero viene un amor que rápidamente, ustedes congelian rápidamente. Es como que esta persona va a quedar alucinado, alucinada contigo. Sí, la víbora y la torre. Ojo con esto. Sí, ojo con eso. Ese amor viene acompañado de esa persona, diría yo. Sí, esa persona viene acompañado de un... Digamos, de personas no gratas, para no ser groseras. Sí, de personas no gratas que ustedes van a tener que cuidar mucho. Sí, cuidar en el sentido de qué es lo que viene ahí. Como yo dije, es una persona que probablemente todavía esté en un duelo, que quiere algo estable contigo. Está... O puede ser que trabaje en una oficina también. Una oficina, que sea una persona de oficina. Es una persona que está cortando con su pasado. Sí, y viene con compañía que te va a complicar un poquito. Un poquito, un poquitito. ¿Qué es lo que quieres que agarre ahora acá? Vamos a buscar un consejo para ti. Ah, entendí. Me dice Clara que no les dije, no les pregunté. ¿Qué deben aprender ustedes? Digo, yo no pensé que preguntar esta pregunta. Porque si es un nuevo amor o el recomienzo de una nueva relación ya existente, que se prende fuego rápido de la pasión como un giro del amor, ¿sí? ¿Qué debe aprender? Un rey de bastos. Bueno, debes aprender básicamente a tomar impulso, ¿sí? Desde el comienzo de la lectura debes aprender a no quedarte pasiva o pasivo. Debes prender fuego. Debes activar, debes dialogar, debes hablar, debes trabajar sobre lo que tú quieres lograr. Sí, esto no es que va a llegar de la nada. Y debes aprender, cuando Clara empieza con lo que no debes, debes aprender. Debes aprender a no estar ahí tirado en la cama con un C9 de espada, ¿sí? La persona que no está observando el sol de afuera, ¿sí? Son dos cartas que te salen cuando... Las únicas cartas negativas que te salieron en la lectura. ¿Qué debes aprender? A no llorar sobre la leche derramada, como dice mi mamá, ¿sí? A observar lo bonito que te espera. A observar el sol que está fuera de la ventana. Debes aprender a levantarte. A levantarte y tener nuevos comienzos. Ya sea en el amor o ya sea en lo laboral, ¿sí? Porque el rey de bastos habla de lo laboral también. Debes aprender a celebrar la vida, mis queridos ser divinos. Básicamente tienes que aprender a vivir y a disfrutar de cada cosa que te toca en la vida, ¿sí? Y cuando conozcas a este ser divino que viene con esas cargas y con esa viborita ahí, pues simplemente... Ah, ok. Si ya lo conoces, te vas a dar cuenta de quién estoy hablando. Dice Clara, simplemente tú no vas a soltar por eso. Simplemente lo vas a ayudar. El ángel de la obediencia. A ver qué dice. Detente a evaluar si lo que vas a decir o hacer procede de tu ego o de tu corazón. Y sé lo suficientemente valiente como para seguir los dictados de tu corazón. Oh, por Dios. Sé lo suficientemente valiente para seguir los dictados de tu corazón. Es esto. El rebelde. Sé rebelde. Suéltate de las cargas o suéltate de las cadenas que te imposibilitan vivir esta gran historia de amor. O que te imposibilitan celebrar la vida y vivir en la angustia. Suelta. Dice el ángel de la obediencia. Detente a evaluar si lo que vas a decir o hacer procede de tu ego o de tu corazón. Es una lectura muy profunda que habría que escucharla dos veces porque hay mucho apego emocional. Hay una persona nueva que llega y tú necesitando tomar ese impulso porque vienes lento, lento, lento. Es como que esperas que las cosas se resuelven por arte de magia. Y déjame decirte que en este caso no se va a resolver por arte de magia. Aunque es verdad que viene acá el destino. A ver, no esperen a que el destino tenga que tomar las cartas en el asunto y tenga que hacer algo para que ustedes reaccionen. No esperen a eso. Porque si no, el destino lo hace. Entonces, antes de eso, dice el ángel de la obediencia. Sigue los dictados de tu corazón. Namasté.